Bronce, con una distancia final de 6 metros con 18 centímetros. Estado de Nuevo León, Susana Hernández. Felicidades, tercer lugar. Vamos con la medalla de plata. Con una distancia final de 6 metros con 21 centímetros. Estado de Chihuahua, Elizabeth López. Felicidades, segundo lugar. Y ahora vamos con la medalla de oro en la prueba. Femenil, salto de longitud. Con una distancia final de 6 metros con 58 centímetros. Estado de Nuevo León, Yesamil Sauceda. Felicidades, primer lugar. Medalla de oro. Entregando la medalla se encuentra con nosotros Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Muchas felicidades, chicas. Muchas felicidades, chicas.